Buenos días, nos encontramos con los taxistas del movimiento del estado de Colima AC quienes van a hacer un anuncio sobre un apoyo que estarán dando por motivo precisamente de este sismo estarán apoyando con la movilización de donativos y apoyos precisamente que van a la causa de manera gratuita Muy buenos días, Horacio, coméntanos Muy buenos días, muy buenos días Lo llevamos a un centro de acopio, el más cercano, ahorita estamos haciendo equipo con el DIP municipal de Colima Lo hemos hecho, queremos que la gente sepa que cuenta con una asociación de taxistas que tenemos ahora sí la necesidad de apoyar porque ahorita es cuando la gente nos ocupa esto es lo que nosotros queremos hacer, que las cosas se hagan bien para que la gente tenga un beneficio ¿Cuántos taxistas se están incorporando a esta acción aproximadamente? Junto con la empresa Radio Taxi seremos cerca de unas 80 unidades ¿A qué teléfonos se deben de contactar para quien esté interesado? Para empezar en la página que está en Facebook que es la de la asociación ahí pueden mandar un mensaje, ahí con gusto lo atendemos El otro teléfono sería 312-33-92-301, un mensaje de WhatsApp para más rápido Ahí lo mandan, mandan la dirección y nosotros vamos, como lo dijimos, sin ningún costo va a ser el traslado No más eso sí, vamos a llevarlo, no podemos llevar a la persona porque es llevarla, esperar y regresarla Aquí lo que vamos a hacer por eso es tomar una foto de lo que la persona nos está entregando y al momento que la entregamos al centro de acopio le mandamos la foto que ya fue entregado lo que la persona mandó para que se sienta seguro también de si lo que está enviando está llegando al destino ¿Tienen algún centro de acopio en común, específico? Ahorita tenemos el parque Hidalgo que es el municipal de Colima ahí donde estamos coordinando ahora sí con las instancias municipales del municipio vamos a trabajar todo lo que es nomás la zona conurbana de Villadealas y de Colima que es toda esta zona, volvemos a decirlo, volvemos a hacer la invitación a la gente que no tengan que trasladar las cosas, que digan no, pues es que yo no puedo si quiero mandar agua o quiero mandar esto, pero no tengo que trasladarlo nosotros lo hacemos sin ningún costo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? apoyar, en el hospital de cancerología ocupa mucho apoyo, hay gente que viene de fuera a recibir terapias y todo eso y ahorita los hospitales están pasando por una parte muy crítica hay gente que viene a veces con el pasaje nomás, llegan a los hospitales y a veces ahí toman agua o algo pero ahorita que está la situación así no hay nada, entonces pedimos que la sociedad apoye a esa gente apoye también a los planificados tanto de Michoacán, de Colima y todo eso porque al final de cuentas todos somos mexicanos y hay que apoyar hay un mínimo de acopio, es decir, pues hay quien va a querer aportar algo pequeño ¿también a esos van a ir? también, lo que sea, lo que sea es bueno, así sea una cajita de agua, así sea un montón en el 2017 hubo escuelas que nos hablaban para donar, hicieron donaciones que llenaban hasta el carro porque se juntaron los papás, llevaban las cosas a las escuelas pero no tenían en qué trasladarlos, nosotros fuimos a las escuelas, los recogimos y los estuvimos llevando a la Cruz Roja y se les hacía lo mismo, se tomaban las fotos y se veía hasta que ellos vieran, pues se entregaban las cosas, igual ahorita, así sea lo mínimo se va a llevar máxima transparencia al momento de entregar así es, lo que queremos es apoyar, nosotros ahorita en estos momentos difíciles que se está pasando, sabemos que no es algo normal, que no se esperaba, sabemos que con la naturaleza no hay momentos y queremos estar nosotros siempre, ahora sí, apoyando a la sociedad ok, nos comentan si pueden repetir los teléfonos para contacto el teléfono es 312-33-92-301, hazle tu teléfono 312-343-63-24 el 312-113-1168 ok, a partir de ahorita ya pueden recibir dones exactamente, vamos a durar todo lo que es esta semana, hasta lo que es el sábado recibiendo lo que sería de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 12 horas trabajando en ese tema, gratuitamente de acuerdo, muchas gracias muchas gracias algún mensaje final? no, pues este, invitar a toda la gente a que apoyen, se suban a la causa nosotros ponemos nuestro grano en arena con el transporte gratuito e invitar a la gente que apoyen con lo que puedan lo mínimo que sea, nosotros pasaremos con todos los otros telos para apoyar muchas gracias muchas gracias muchas gracias